Es verdad, es verdad, es verdad Voy a pedir su mano, ahora voy a quedar de beber Voy a contar un daño y tuve para mojar tus querés Voy a mojar tus cariños como tus fuyas normal Y voy a hacerte un traje y voy a colocar tus pantalones ¡Salvamos la fiesta! Que analizaré los guantes y hacer una llave de tul Para mujeres los vestúen como los del cielo azul ¿Cómo dice señoras, señoras y señores? Y mi mano viene No se va a dar una mano, no se va a dar una mano Y no se va a dar una mano Y no se va a dar una mano Y mi mano viene Sonado nos paró Y no se va a dar una mano Que yo pase a mi lucero ¡Suscríbete!